¡Arre Santos! ¡Arre Santos! Si me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni perder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni perder. Nomás para hacer llorar. ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni perder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni perder. Nomás para hacer llorar. Nomás para hacer llorar. ¡Dos buenos días! Gracias.